Hola, te damos la bienvenida a nuestra reunión familiar del día de hoy. Estamos muy felices que un día más podamos tenerte con nosotros. Mientras que inicia la reunión, queremos contarte que durante la semana desarrollamos otros espacios, preparados y diseñados para ti, y que vienen desde el corazón de Dios, para que juntos aprendamos, crezcamos y conozcamos más a Dios. Estos son... Reunión de pareja siglo XXI Reunión de hombres de verdad Reunión de ejecutivas Reunión de profesionales Reunión de damas Reunión de arca de Noé Reunión de jóvenes Y nuestra reunión familiar Sin más preámbulos, iniciamos nuestra reunión familiar. ¡Bienvenidos! Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno poder estar hoy, este 24 de diciembre, siendo las 10 de la mañana. Que bueno, que estén conectando a esta hora, que estén uniéndose con nosotros para nuestra reunión familiar. Qué bendición poder tener este tipo de herramientas donde podemos acortar distancias. Esperamos que puedan estar reconectando con sus familias, que puedan estar preparándose para ese tiempo, para empezar este 24 de diciembre, empezar el día y cerrar el año de la mano del Señor. Yo les invito a que vamos al Salmo 147 y que este tiempo lo empecemos leyendo la Palabra de Dios y recibiendo versículos, versos que vienen de la Palabra del Padre. Dice este Salmo, porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios, versículo 1, porque suave y hermosa es la alabanza. Recuerden, estamos en el Salmo 147, versículo 2, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Vamos a dejar hasta ahí, quien quiera seguir leyendo lo pueda hacer más adelante. Pero qué bonito es que podamos empezar este día, este 24 de diciembre, que generalmente sabemos que es un día comercial, de estar en familia, es utilizado para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Pero que hoy podamos entender lo que estamos haciendo. Que hoy más que un día especial con la familia sea la oportunidad de llevar un mensaje como este. Un mensaje de sanidad, un mensaje de respaldo, de que Dios respalda a aquellos que son limpios y puros de corazón. Pero lo más importante familia es que lo que podamos hacer, lo que podamos hacer hoy es lo que dice en el versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Por eso les invitamos con ministerio de alabanza, que podamos empezar este tiempo. Y tú le dices al Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú haces, gracias por tu poder. Que desde casa podamos levantar cánticas de júbilo, que puedas levantar tu mano en victoria. Porque este año el Señor, a pesar de lo que ha pasado en nuestro contexto, el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido misericordioso. Por eso vamos a enfrentar el Señor esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por ese amor sin condición. Porque no se ha cortado su mano para con nosotros. Vamos a decir todo es momento. De manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Vieron esas gotas de tu sangre, mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos a decir al Señor todos juntos. Vamos. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Levanta tu cántico de amor al Padre Tu alabanza en esta mañana De manera el mundo tú amaste Esta vida entregaste Tu costado abierto fue Vieron esas gotas de tu sangre Y mi corazón limpiaron Y me hiciste un nuevo ser Vamos a decir juntos, prisa Gracias, te doy gracias Con tu amor sin condición En esa cruz Si no te ves de casa Tú perdonas En esa cruz Y que se escuche Si, 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 si Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condición Empezar Te doy gracias Por tu amor sin condición Empezar Vamos a decirlo es más Gracias, te doy gracias Por sí, con mi sol Por sí, con mi sol Por sí, con mi sol Vamos a levantarnos ese amor en mi historia Un fuerte aplauso al Señor desde mi casa en esta mañana Por como decía en esa canción, amor sin condición ¿Qué tal si vemos el panorama? El panorama cercano a nuestro barrio, a nuestra familia Panorama mundial Que podamos entender qué está pasando alrededor Y que tú le puedas decir Señor, Señor gracias Gracias por ese amor porque no se ha acabado No se ha cortado en este tiempo Dios Lo veíamos en este El fin de semana cuando estuvimos en la reunión Conocíamos casos de personas que pudieron sobrevivir al COVID Estuvieron internados Y que el Señor los devolvió a sus casas sanos Es nuestro Padre que le estamos alabando Y por eso leíamos acá en el Salmo 147 De que Él es un Dios que sana los corazones de sus hijos Que podamos levantar las manos en esta tarde, en esta mañana Y decirle al Padre Señor Hoy queremos agradecerte por ese amor Y decir Señor creemos en lo que tú haces No viviremos Señor por lo que vemos No viviremos por las cifras No viviremos lleno de temor Señor Sino por lo que creemos en ti Por tus promesas Señor Y por lo que tú has hecho Por eso vamos a cantarle esta canción al Señor Diciéndole a Él creemos en ti Señor En tus maravillas, en tu poder, en tus palabras, en tus promesas Levanta tus manos, tus palmas, tu corazón en cúbilo Y vamos a decir juntos al Señor en esa mañana Creemos en ti Señor Creemos en tu poder En esa paternidad Le decimos juntos No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Díselo tú Yo sé que tú aquí conmigo estás Levanta tus manos Yo sé que tú eres Y te vas a levantar Es así que declara Por mí todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza no me da Nada es imposible Por mí tus ojos se abren Y venas son rotas Y yo viviré por ti Declaro por tu lado Pero nada es imposible Vamos a decir No es más Viviré por lo que veo Salimos de nuestras comodidades Levántate Yo sé que tú eres Y yo viviré por lo que siento Nada es imposible Nada es imposible Por mí tus ojos se abren Venas son rotas Y yo viviré por lo que veo Y yo viviré por lo que veo Nada es imposible Y que en este tiempo Ninguna cuarentena Ninguna Ningún encierro Ninguna prohibición Tóquenme Y toque de queda Nos impida Decirle al Señor Estas palabras Vamos a decir juntos Qué bueno Dicen No. Si Y nos levantamos Y decimos Llevo en ti, llevo en ti Llevo en ti, llevo en ti, listo Llevo en ti, llevo en ti Llevo en ti, llevo en ti, listo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Tus venas son rotas Y yo viviré por el fin Nada es imposible Llevo en ti, llevo en ti Llevo en ti, llevo en ti, listo Llevo en ti, llevo en ti Llevo en ti, llevo en ti, listo Así es Señor, creemos en ese poder En esas palabras plasmadas en tu palabra En cada una Señor de esas promesas Hoy nos apropiamos Y yo te invito a que tomes esas promesas Que el Señor te dio durante este año Tómalas allí donde están, recuérdalas Recuerda cada una de las palabras Que el Señor te dijo durante ese tiempo De cuarentena en cada devocional En cada ayuno En cada reunión que tuvimos Que tú le puedas decir al Señor Señor yo decido creer En estas promesas Por más que yo vea Un panorama difícil a mi alrededor Yo decido creer Señor Y vivir conforme a esto No decido ser regida Ser regido en mi vida Dios por el temor Por el pavor Por el pánico Por las tareas Señor Decido ser regido Por tu amor Por tu misericordia Por tus palabras Señor Por lo que me enseñas Señor Por eso hoy decidimos Seguir en sintonía Cantando y alabándote a ti Señor Díselo tú Y eres increíble Poderoso, grande Y eres increíble Y eres increíble Y eres increíble Poderoso, grande Y mirando y grande fuerte Y de reyes Asombroso, incomparable Y eres increíble Eres increíble Y tiene Todo poderoso, grande Y eres increíble Y tiene En las diviefas vistas T nutrient Y tiene Todo poderoso, grande Y eres increíble Y tiene Y tiene En las diviefas vistas Ven Dile al Padre Lo que estamos declarando aquí Confiesa, lo increíble, admirable Poderoso, soberano Tú es increíble, admirable Solo tú, solo tú Tú es increíble, admirable No solo tú, solo tú, tú eres increíble, invisible No solo tú, solo tú, tú eres increíble, invisible No solo tú, solo tú, tú eres increíble, invisible No solo tú, solo tú, tú eres increíble, invisible No es solo tú, solo tú. No es increíble, todo poderoso, grande, es increíble. Partida en lavar de Jesús y Dios. No es increíble, existentes las ideas y me sirves. No es increíble, existentes las ideas y me sirves. No es increíble, existentes las ideas y me sirves. Síntesis las ideas y me sirves de laVO. Estoy cierto, soy. Oh, oh O 3 Dar un fuerte aplauso al Señor Porque el asunto es increíble Poderoso, soberano Hoy queremos Señor terminar ese tiempo en esta mañana Declarando que tú eres de sus hermanos Hoy ponemos a un lado Señor nuestros dolores físicos, emocionales Y declaramos Señor que tú eres el que toma Señor todo aquello Y lo sabe, en tu palabra dice Señor que tú al morir en la cruz Llevaste allí a la cruz toda enfermedad, toda maldición Por eso Señor toda dolencia es quitada de nuestras vidas Yo te invito a que levantes tu voz Que no ores mentalmente sino que tú abras tus labios Y que le digas al Señor cuál es el dolor que te aqueja En esta mañana Y que decidas terminar este año renunciando a ello Porque el Señor lo vimos al principio de este tiempo Dice en el Salmo 147 Que Él es el que sana a sus hijos Que tú puedas abrir tus labios como hija, como hijo Y que el Señor te recuerde Yo ya tomé ese dolor Y te di sanidad Yo ya tomé ese dolor 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 Quizás no te vendaste, de ti me hablas, me rescataste, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, lloraré conmigo para siempre, eres mi salvador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Por tus alas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio. Por tu muerte tengo vida, lloraré contigo para siempre, eres mi salvador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, eres mi sanador. Dile al Padre, gracias Señor, porque en ti encuentro seguridad. En ti encuentro refugio, como decía David en los Salmos, tú eres mi roca fuerte, mi castillo, en quien encuentro refugio. Por eso Señor, hoy te decimos a una sola voz, juntos, como iglesia en esta mañana. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, eres mi sanador. Y mi confianza está solo en ti, solo en ti, eres mi sanador. Y mi redentor Tienes ganas de encontrar Seguré soy en ti Mi confianza está solo 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 en ti, solo en ti, mi sanador Un fuerte aplauso al Señor por este tiempo que nos permitió tener Porque podemos decirle a Él con nuestros labios que confiamos y creemos que es nuestro sanador, nuestro redentor Que en un día como hoy tú puedas aprovechar este tiempo para compartir con tu familia ese mensaje Que le puedas decir un pequeño detalle a tu familia y recordarles que Él es nuestro sanador En medio de este tiempo de tanta necesidad, el único que puede sanar es el Padre Gracias por este tiempo Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno Bueno Gracias por ver el video Bueno Claro Bueno Bueno Gracias por ver el video. 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 Y hoy quiero que miremos ese nacimiento y podamos identificar los diferentes protagonistas que habían, que estuvieron en ese nacimiento. Y que tú y yo podamos identificar con cuál de ellos es que nosotros nos estamos relacionando con Jesús, como ellos se relacionaron. ¿Cómo es nuestra vida espiritual de acuerdo a esos protagonistas que hubo en ese nacimiento que nos trajo tanta bendición? Y que eso nos permita en esta mañana recordar, ajustar la forma en la que tú y yo nos estamos relacionando con Dios. Quiero invitarte a que abramos la escritura en Lucas 2. Vamos a estar en este pasaje. Y allí cuando nos narran qué fue lo que sucedió en ese nacimiento, tú te vas a empezar a ubicar. A la luz de este tema yo pude ubicarme y decir definitivamente mi actitud está siendo la del burro o la del caballo o la del animal en el pesebre o mi actitud está siendo como la de María y como la de José. Y eso, mi intención y la intención de Dios con este tema es que tú puedas mejorar tu relación con Jesús, el Salvador. Lucas 2, versículo 1, dice Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronar. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y acondeció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a parar hasta ahí, vamos a identificar nuestros primeros cuatro personajes que están allí. Vamos a comenzar versículo 4 con alguien, uno bien especial que es José. José dice en la Biblia que cuando se dio cuenta, esto está en Mateo 1, cuando se dio cuenta de que su novia estaba en embarazo y él no había todavía consumado ese matrimonio y se dio cuenta de que su novia estaba en embarazo, dice que en secreto él quiso dejarlo. José nos muestra cuál era su voluntad respecto a este asunto y sin duda alguna cuando vemos aquí a un José que ya sube avanzada el embarazo de María y sube para cumplir con el censo y dan a luz allí. Vemos a un José que sometió su voluntad a la voluntad de Dios respecto a este asunto. Dice específicamente Mateo 1, 24 que él pensó en dejarla en secreto, pero luego de que el ángel le habló y le explicó el propósito de esto, dice que José decidió obedecer lo que le había dicho el ángel. Así que este primer protagonista somos los José de este tiempo los que hemos aprendido a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A los que de una u otra forma cuando Dios tiene algo para nosotros que quizás no es lo más sencillo ni lo más fácil podemos hacerle caso a lo que Dios ha dicho y movernos hacia lo que él está colocando enfrente de nosotros. Así que este primer protagonista son los discípulos de Jesús, puede ser tú, tu esposo, aquel miembro de tu familia que definitivamente ha aprendido a correrse de su voluntad para alinearse con la voluntad de Dios. Para dejar que se cumpla lo que Dios tiene para cada uno de ellos así sea diferente a lo que tú tenías pensado. Vuelvo y te digo, la característica de José para que te vayas identificando es que fue sometiéndose a la instrucción de Dios y soltando su voluntad propia. Primer protagonista. Segundo protagonista. Vemos en el versículo 5 que iba con María, su mujer, y sin duda alguna María es una mujer que yo traduzco toda su vida, toda la decisión que ella tomó en ser instrumento, instrumento de bendición para otro. Este segundo protagonista tiene que ver con aquellas personas que dejan que sus vidas sean instrumento para bendecir a otros. A María le dolió esta decisión, a María le dio temor, ser madre soltera en ese entonces no era como ahora. Muchos quizás nunca le creyeron, dice que después a Jesús le dijeron que él era hijo de fornicación. Es decir, que nos muestra ese pasaje de la Biblia, nos da a entender que María vivió con el rumrum de la fornicación por mucho tiempo. Y sin embargo María se dispuso, yo no sé qué tanto tú te dispones para que el Señor use tu vida, qué tanto tú dices yo soy instrumento y si a mí me tiene que doler y si yo tengo que resistir y si tienen que hablar de mí. No importa, porque yo estoy sirviendo de bendición para otros. Y esa es la principal característica de María. Y cuántos instrumentos está necesitando Dios en este tiempo, en medio de nuestros hogares. Cuántos instrumentos necesita Dios que se dispongan para bendecir a los tuyos. El hecho de que estemos con nuestro núcleo familiar, que a veces es el que se nos hace más pesado, con el que tenemos más conflicto. Eso no es casualidad, porque Dios necesita que tú que eres el que conoce de él, que tú que eres el que lee la escritura, que tú que eres el que ora, se pueda ajustar, pueda ser instrumento de bendición para ellos. Y entonces ahí encontramos algo bien especial, una María se dio para que Dios la usara, que tanto tú cedes, que tanto tú te prestas, que tanto tú te dispones, porque entonces tú serás las Marías de este tiempo. Hemos visto los José, hemos visto las Marías. El José se sometió a la voluntad de Dios, María se dispuso a ser instrumento de bendición para otros. Padeció dolor, no sólo tuvo que sufrir, como les digo, todo lo que se generó en ese entonces con este embarazo, sino que también tuvo que padecer que su hijo naciera no en las condiciones más óptimas. Enseguida creciera y él tuviera un propósito especial, que dice la escritura que quizás ella no entendía. Por eso dice la Biblia que ella guardaba todas las cosas en su corazón, porque quizás no entendía muchas de las cosas. Pero fue una mujer que no necesitó entender. Fue una mujer que no necesitó que le dieran respuestas. Vio crucificar a su hijo y supo esperar tres días para el cumplimiento de la promesa. Fue una mujer que no se quejó, no renegó, no alegó. Cuando tú te dispones a ser instrumento de Dios, debes hacerlo de la mejor manera. Pero a veces nos disponemos y hay queja y hay afán y hay ansiedad en nuestro corazón. Y María nos enseña que cuando tú te dispones, necesitas hacerlo con la paciencia, la entrega. El amor y la espera que solamente Dios lo puede hacer. Llevamos entonces dos protagonistas y espero que usted se empiece a ubicar. Si bien usted puede decir, no cumplo, pero yo quiero ser. Yo quiero a partir de ese momento ser ese José que se somete, que tiene su parecer, pero por encima de su parecer está la voluntad de Dios. O quiero ser esa María, instrumento, porque en mi casa me necesitan, los míos en mi trabajo. Yo quiero ser de bendición para otros. Luego encontramos versículo 7. No sé si usted ha visto la película de Jesús y uno encuentra a María y a José ya llegando la noche y ellos empiezan a tocar las puertas. Hay un censo en la ciudad, implica que mucha gente que no es de la región venía y ustedes saben que cuando hay muchos extraños alrededor se genera algo que es temor, miedo. La gente empezó a encerrarse en sus casas y José empieza a tocar las puertas y la Biblia es clara cuando dice que no hubo lugar para ellos. Y estos terceros, tercer protagonista de esta escena, de este nacimiento, son aquellos que cierran la puerta para ayudar y se dejan llenar del miedo. Y hoy nosotros necesitamos identificarnos porque puede ser una situación que tú estés repitiendo. Puede que tú estés en este tiempo encerrado y no hablo de físicamente, sino que tu corazón está encerrado por la incertidumbre, por el temor de lo que va a pasar, porque no sabemos cómo será el 2021, porque escuchamos muchas cosas y tú empiezas a encerrarte y no hay lugar para ayudar al necesitado. Puede que tú seas de los que en este tiempo tienen tintes egoístas, y no hubo para compartir, no hay para ayudar, porque yo no sé cómo va a ser mi próximo año, y no hay para entregar, no hay para dar. Hoy precisamente el Señor me da una lección tremenda. Yo decidí compartir algo con alguien especial, entonces yo estaba haciendo no de lo que me sobra, porque ese es el punto, nosotros necesitamos aprender a ser generosos, no con los que nos sobra, sino con lo que nos hace falta. Entonces yo decidí compartir con alguien, Dios lo puso en mi corazón, y empecé a escribirle, y hice mi regalo. Cuando hice mi regalo, exactamente, o sea, el Señor es así de tremendo, yo hice mi regalo, y estaba en la oficina, y me dijeron, mira, alguien se equivocó, y en lugar de consignar, las finanzas a la cuenta de la sede, lo hizo a tu cuenta personal, y eso fue el primero de diciembre. Usted se imagina dónde estaba esa plata, ya no estaba, ¿cierto? Y yo sí, empezamos a verificar, efectivamente, no estaba en la cuenta de la sede, la persona que había equivocado, estaba en mi cuenta, entonces yo tenía que hacer ese reembolso. Y yo acababa de compartir, no de lo que me sobraba, sino de lo que Dios había puesto en mi corazón. Ok, yo dije, listo, ya voy a hacer entonces la transferencia, si estaba en mi cuenta y me lo gasté, pues tengo que ser responsable. No habían pasado 10 minutos cuando me entró un mensaje de alguien que me había hecho un regalo por exactamente la misma cifra, ni 100 pesos más, ni 100 pesos menos, la cifra que yo tenía que devolver. Yo decía, esto es increíble. O sea, fue inmediatamente, yo se lo conté a los que estaban ahí porque ellos estaban riendo de mí, diciendo, ay, vea, no, usted muy contenta, se gastó el dinero. Yo dije, realmente, yo no supe cuándo entró eso a mi cuenta. Yo usé el dinero que tenía en mi cuenta. Pero cuando yo vi que lo que yo tenía que devolver era exactamente lo que llegó, entendí que Dios ve el corazón generoso. Y estas personas que cerraron la puerta a Jesús en el vientre, a María y a José, fueron personas en las que no hubo misericordia para el que se necesitaba. No hubo una ayuda, no hubo una mano, hubo egoísmo. La gente pensó, nunca voy a dejar entrar un extraño, no. Yo quiero que tú lo traduzcas y digas, a mí me falta generosidad. Soy tan temeroso de que no me va a alcanzar, de que no tengo, de que no puedo. Calculo tanto que yo soy como de los que cerraron la puerta en el nacimiento. Pienso demasiado en mí, pienso demasiado en mí. Yo dije, gracias, Señor. Para mí eso es un respaldo, un aval de que te gustó el detalle que yo tuve, de que tú lo respaldas, ¿sí? Porque te encargaste de suplir el error completo. Vuelvo y le digo la cifra exacta. Y es necesario que nosotros entendamos eso, porque si bien esta pandemia no sabemos cuándo va a terminar, yo sí espero que el egoísmo y el miedo terminen en medio de nosotros, los hijos de Dios. Y abramos la puerta, vuelvo y le digo no físicamente, abramos la puerta a compartir de lo que no te sobra, pero que te hace falta y tú compartes, a dar, a escuchar, a llamar para una oración. Necesitamos estar más de corazón abierto que con el corazón cerrado, pensando en nosotros, pensando en lo que yo quiero, pensando en lo que yo necesito. Deja tanto el yo-yo, porque estos que cerraron la puerta y en los que no encontraron lugar para ellos, solo pensaron en ellos y no pensaron en la necesidad de una María y de un José. Llevamos tres personajes, vamos para el cuarto, que son los más especiales. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Tatiana nos está diciendo hoy burro, caballo, pero resulta que muchos de nosotros podemos ser como los animales en el pesebre. La Biblia no dice que habían burros y caballos, primero que todo, para que nos quede claro, pero cuando nos dice que nació en un pesebre, el pesebre es el lugar donde se le pone comida a los animales, ¿cierto? Entonces uno diría que en la noche pues habían animales allí reposando, descansando, quizás para comer y justo ahí fue donde José y María tuvieron a Jesús y lo acostaron. Y estos personajes, estos animales del pesebre representan una gran parte de nosotros, me parecía muy tremendo, porque dice que ella lo acostó en el pesebre, no dice nada, no dice en la Biblia que habían animales ni que intervinieron para nada en este nacimiento. Y ellos representan a los cristianos, a los discípulos, que son simples espectadores, que se conectan, ven, pero no pasa nada en sus vidas. La Biblia los llama oidores olvidadizos, porque escuchan la palabra de Dios, pero olvidan fácilmente las promesas, entonces oímos, recibimos la promesa del tema y empezamos a hablar amargura, queja, malas noticias, nos da miedo. Este tipo de personas no adoran a Dios, como vamos a ver los siguientes protagonistas, no se disponen para hacer la voluntad de Dios, como José y María, simplemente son adornos en el pesebre. Yo quiero que tú hoy tomes una decisión o te examines, tú adornas la iglesia o adoras en la iglesia, que son dos cosas diferentes. Si tú adornas la iglesia, es de los que viene y nos adorna con su presencia ahí en la silla. Y si tú adoras en la iglesia, es de los que realmente rinden su vida al Señor cada vez que están ante él. Pero para los animales les dio igual saber que ahí había un niño. Los estrecharon nada más, ¿cierto? Los estrecharon y seguramente todo el nacimiento les incomodó y ellos simplemente estuvieron viendo. No sé, si tú llevas viendo muchos temas, escuchando muchos temas, pero eres como el burro o la vaca o cualquier animal de los del pesebre, que lo adorna, pero nunca adoraron al Salvador que estaban haciendo. Nunca lo adoraron, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado, es de los que más hay que tener cuidado si tú te ubicas en estos protagonistas, porque no pasa nada, con los animales no pasó nada después del nacimiento. Lo vieron, estuvieron cerquita de Jesús, naciendo el Salvador y nada pasó. Y ojo, porque en tu vida nada va a pasar si tú no decides dejar de ser el burro del pesebre. Nada va a pasar. Ojo, vuelvo y te digo, tú adoras en la iglesia o adornas la iglesia, ¿sí? Que sea algo que tú hoy tomes la decisión y digas, no más. Si Dios me permitió llegar hasta este diciembre con toda esta pandemia es para que yo tome decisiones. Hay mucha gente haciendo ajustes en sus vidas. Gastan menos, tienen otras prioridades a partir de esta pandemia. No te permitas ser más el burro del pesebre. Cambia de protagonista en este nacimiento. Vamos a leer, porque vienen otros protagonistas. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un peseo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Siguientes protagonistas, los pastores. Y ojalá tú hagas parte de ellos. ¿Qué hicieron los pastores? Sensibles a lo que les dijo los ángeles que se le aparecieron. Pero no solo sensibles de decir, wow, qué mensaje, qué poder, porque muchos de nosotros somos así sensibles. No, qué reunión, qué bendición, qué promesa. Sino que ellos fueron sensibles, pero fueron dispuestos a comprobar la palabra que se les había dado. Dice que ellos se fueron inmediatamente a comprobar lo que se les había dicho y encontraron a Jesús. Yo espero que tú estés dispuesto a comprobar tus promesas. Dios con cada promesa manda una demanda. Manda, manda una demanda, sí. Aunque suene como redundante. Dispone una demanda. Y es necesario que nosotros entendamos que muchas de las cosas que Dios ha prometido no se han cumplido porque tú y yo no hemos tenido la obediencia, la valentía y la disposición de comprobarlas, de dar pasos de fe, de caminar hacia la promesa. Sino que estamos esperando a que todo se alinee y nos llegue esa promesa. Los pastores para comprobar la promesa tuvieron que ir a buscar, ir a obedecer, ir a seguir las señales. Y dice que cuando encontraron a Jesús, adoraron, pero no se quedaron con la promesa y adorando. Dice que ellos fueron y contaron a otros lo que había sucedido. Así que los pastores son esas personas que no solo disfrutan de la presencia de Dios, caminan para comprobar la palabra de Dios, sino que se disponen para llevar las buenas nuevas a otros. Son esos ríos de agua viva que reciben, pero también dan. Ojalá tú seas uno de los pastores. Y por último, están los que tanto conocemos como los magos. Dice Mateo 2, versículo 11, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero es algo muy conocido, que los magos empezaron a venir siguiendo la estrella y siguiendo unas señales. Me parece muy especial que Mateo 2, versículo 11, dice que cuando ellos llegaron, se postraron, adoraron y trajeron presentes para Jesús. Y no cualquier presente, así que estos magos representan las personas que se postran delante de Dios, es decir, se entregan, someten su vida, se humillan al Señor. Eso es postrarnos, no solo arrodillarnos físicamente, sino rendidos delante de Dios completamente, adoran a Jesús, pero algo bien especial, nunca se presentan con las manos vacías. Y yo no hablo solo del diezmo, la ofrenda, de la generosidad, de la limosna, no. Llegar con las manos llenas delante del Señor, ante su presencia para adorarlo, es que tú tengas gratitud. No llegar a pedir, los magos no llegaron a pedir, los magos llegaron a rendirle lo mejor que ellos tenían. Y dice que es necesario que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios a dar, a dar tiempo, a dar nuestro corazón. No llegues con las manos vacías a una oración, a un devocional, a una reunión como esta. Llega con gratitud, llega con entrega, llega con libertad, llega a ofrecer tu tiempo, tu mente. Llega, hoy yo quiero que lleguemos con gratitud. Por eso les decía al inicio, no lleguemos tristes, amargados, nos dañaron el 24, es que Quintero, es que no sé qué. No, llega con gratitud, tú no haces parte de los que no llegaron a diciembre, no has enterrado ningún miembro de tu familia y vas a disfrutar a los más cercanos. Llega con gratitud en este 24. Yo espero que tú te hayas identificado con alguno de estos personajes o sobre todo que tú tomes decisión. Y este nacimiento nos recuerde que nos ha nacido un salvador y esto tiene un trasfondo para este tiempo. Él también es salvador para este COVID. Él también es salvador de tus miedos en este tiempo. Él es salvador de tus enfermedades, de tu situación financiera. Pero sobre todo que te dispongas a ser un protagonista como el que requiere Jesús en este tiempo. Que no seas ni de los que cerraron la puerta, ni el burro, ni la vaca del pesebre. Ubícate en otro. Ubícate como los José, los María de este tiempo, los magos o los pastores. Pero cambia tu relación, tu perspectiva con Dios. Porque tener a un salvador como Jesús en medio de nuestras vidas tiene que generar un impacto en ellos. Así que quisiera que pudiéramos terminar y podamos darle gracias a Dios por lo que sucedió en ese pesebre. Por lo que hoy nos tiene reunidos celebrando. Sé que muchos celebrarán con una comida. Sé que algunos compartirán regalos. Pero no olvides el trasfondo de esta celebración y que eso cambie tu área espiritual. Que eso cambie la manera en la que tú te estás relacionando con Dios. Dios, te invito a que allí donde estás cierres tus ojos. Si estás con algún miembro de tu familia, ojalá puedan tomarse las manos, ponerse en pie. No estamos recordando el nacimiento de cualquiera. Es el nacimiento de nuestro Salvador. Nos quitó la condenación eterna. Y es Salvador en este tiempo. Ahorita lo cantábamos. Es nuestro sanador. Es nuestro libertador. Y necesitamos recordarlo en este tiempo. Por eso yo te invito a que tú te pongas en pie allí donde estás. Tomes el brazo de ese miembro de tu familia. Crea o no crea. Dile, ven. Ven, vamos a hacer una oración corta. Porque vamos a dar gracias. Porque estamos aquí 24 de diciembre. Y te invito a que cierres tus ojos y le podamos decir, Señor, gracias. Hoy nos presentamos delante de ti para agradecerte. Para llenar tu trono de gratitud por lo que tú hiciste hace muchos años en este pesebre. No nos queda, Señor, sino recordar lo que dice Lucas 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Y que este versículo sea la bandera de tu familia. Allí con tu familia di, es el salvador de mi casa. Es el Señor de mi casa. Es quien nos ha traído hasta aquí. Es quien ha echado fuera la enfermedad en este año. Es quien murió por mí y es quien sigue cabalgando en los cielos por nosotros. Por eso vamos a abrir nuestros labios y a decirle, gracias, Señor. Hoy queremos llenar tu trono de gratitud. Y me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Y tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabía agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Muchas gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Y en esta mañana queremos darte gracias, Dios. Y aquí juntos como familia queremos agradecerte por este año. Queremos agradecerte por tu salvación. Por el perdón que hay en tu cruz, por la sanidad, por la libertad que tú das. No dejes, Señor, que este tiempo, no dejes, Señor, que esta pandemia nos robe el gozo de tu salvación. Hoy como familia damos gracias porque seguimos viendo tu poder, tu gloria. Seguimos viendo tu cuidado. Y oramos por cada familia que está conectada para que una bendición especial repose sobre cada uno de ustedes. Para que el abrigo de las salas de Dios siga guardando a cada uno de los miembros de sus familias. Consagramos estos hogares y declaramos que estos hogares seguirán dando gracias. Porque tú te seguirás moviendo en medio de este tiempo. Muchas gracias, mucha gracia, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias Señor, y ahora tómate estos minutos para tomar decisiones respecto a la palabra de Dios. Que tú puedas decirte Señor, yo quiero ser diferente. Quiero entender lo que tú estás pidiendo para mi vida espiritual. Quiero moverme hacia esa María, hacia ese José, hacia los pastores o hacia los magos, oh Dios. Pero guárdame de la actitud equivocada. Guárdame Señor de estarme relacionando contigo de la manera equivocada. Permítenos Señor en este tiempo hacer ajustes y haga sus propios ajustes. Dígale yo quiero, yo me voy a disponer, yo quiero rendir mi vida, yo quiero adorarte. Porque si en mi corazón hay gratitud, tiene que haber nuevas convicciones, tiene que haber nuevas decisiones. Y que este recordar el nacimiento de Jesús, haga que en ti nazca una nueva forma de relacionarte con Dios. Porque hoy Señor nuestra gratitud la expresamos no solo con palabras, sino con decisiones. Gracias. 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 Gracias por lo que nos vas a permitir vivir en este resto de día especial. una Navidad diferente, una Navidad diferente, pero especial, porque nuestro corazón está lleno de gratitud hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, les deseamos una feliz Navidad. Que puedan pasar en compañía de los seres que ustedes más aman, porque para eso está esta medida. Para disfrutarnos con los nuestros, con los más cercanos, que la bendición de Dios los acompañe en este día y el gozo de su salvación llene sus corazones. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro devocional del lunes y el 31 a las 10 de la mañana tendremos acción de gracias para que tengas preparado tu vino y tu pan. Dios les guarde. Amén. Amén. Amén.